Pablo y Mercedes, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Continúa avanzando la modernización del Estado Municipal, lo que permite ahora la digitalización de los recibos de sueldo. Pablo, buenos días. Así es, buenos días. Estamos contentos de haber llegado a esta meta que nos propusimos. En conjunto, el área de recursos humanos, la gente de prensa y comunicación también. Ha sido un trabajo que lleva su tiempo. Hay que recordar que la Municipalidad tiene una gran cantidad de empleados, es una organización importante donde todos los cambios llevan tiempo. Y bueno, ahora llegamos a este buen puerto que está en el recibo de sueldo digital. Esto que otorga enormes ventajas al personal municipal. Sí, sí, seguro. Seguro porque en realidad hacía tiempo que estábamos queriendo llegar a esta meta y lo que se logra es descomprimir el área porque hay días de entrega de recibo, o sea, el personal tiene que venir, muchas veces no pueden, necesitan su recibo, o lo pierden, o lo tienen que presentar, o copias, o lo que sea. De esta forma, tranquilamente lo pueden descargar desde su casa y tenerlo, y ni siquiera lo necesitan imprimir, digamos. Si lo tienen que presentar en algún lugar, lo pueden enviar por mail o como sea. ¿Optativamente pueden seguir retirando el recibo físico aquí en el municipio? No, en realidad ahora, a partir de esta nueva normativa, como está disponible online, la idea es también hacer un ahorro de recursos municipales. Lo que se busca es, obviamente, imagínate la cantidad de empleados que hay acá, ya no se imprime eso, no se gasta tanto, ni en toner, ni en resma, o sea, es un ahorro interesante en la parte administrativa, digamos. Y permite, se me ocurre entre las ventajas, tener a disposición el recibo para cuando el empleado lo necesite, ¿no? Pierde una copia que imprime, puede volver a imprimirla, esto realmente otorga enormes ventajas. Sí, seguro, aparte es válido completamente ese recibo y tiene la firma digital y todo, o sea, hasta es mucho más lindo que el que imprimíamos acá. Claro. ¿Cómo accede el empleado, Pablo, al recibo digital? Cada uno tiene una clave, seguramente, para poder ingresar. Sí, exactamente, nosotros elaboramos un instructivo, papel y también en formato video, muy claro, donde explicita paso a paso, hay un portal interno en la web del municipio, de la Municipalidad General Ramírez, es un portal interno al que accede el empleado municipal, una clave que le proporciona en primera instancia al área de recursos humanos, luego cambia esa clave, es decir, se loguea, como se dice, se ingresa con esa clave, cambia esa clave y empieza a operar. Es muy sencillo, todos operamos hoy con internet en distintas circunstancias, y bueno, el sistema es más o menos el mismo, se imprime un PDF que está ahí disponible, y ya tenemos el recibo, como decía Mercedes, también tenemos de los últimos meses, hasta 12 meses atrás, la certificación de servicios, también hay un montón de cuestiones en las que vamos incluso a ir avanzando. Creo que es importante también destacar que esto también viene a cuenta de una inversión que hizo importante el municipio en modernizar su equipamiento informático. informático, nosotros hemos invertido en comprar un servidor más para el municipio, es decir, todo el sistema municipal, la municipalidad tiene un sistema informático interno con el cual realiza sus tareas todos los días, sistema contable, administrativo. Ese sistema, un sistema muy pesado, que procesa mucha información, está, digamos, sostenido por un servidor. Nosotros tuvimos que comprar otro servidor para replicar ese sistema interno hacia afuera, es decir, para que el vecino, el empleado municipal, pueda utilizar esos servicios que hoy utiliza la gente que trabaja en el municipio. No sé si se entiende. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? No solo al recibo de sueldo digital, sino también a poder pagar nuestros impuestos, imprimir nuestra boleta en casa, es decir, de a poco vamos a ir incorporando servicios en los que el vecino va a estar utilizando el sistema de la municipalidad para su beneficio también, para, como decía Mercedes, ahorrar tiempo, despapelizar el Estado, es decir, mejorar la calidad de vida, en definitiva. Y este es el resultado de un enorme proceso que empezó allá por 2015, Mercedes, que ha ido avanzando notablemente desde que se implementó, por ejemplo, la posibilidad de que los vecinos puedan pagar sus tasas municipales a través de home banking. Enorme ventaja también para todos los ciudadanos de Ramírez. Sí, seguro, es una comodidad. Aparte, hoy en día, todo el mundo tiene una cuenta bancaria, acceden a home banking. Y si bien la gente por ahí más grande se rehúsa a modernizarse, pero siempre tiene algún familiar, algún hijo, alguien que le pueda hacer tranquilamente esos trámites y es mucho más cómodo y transparente, digamos. Te agradezco mucho. ¿El próximo paso cuál sería, Pablo? ¿Qué es lo que tienen pensado? Bueno, como decías vos, en el área de rentas todavía tenemos bastante por hacer en cuanto al tema de las boletas, la declaración de la tasa comercial, es decir, que todo eso puede hacerse vía web. Después hay innumerables trámites, no los hemos comentado acá, pero en atención al vecino ya hemos avanzado en esto y vamos a seguir avanzando. Lo dijimos cuando iniciamos la gestión, como vos bien dijiste, apuntamos a que incluso hoy desde el celular, donde hacemos tantas cosas del día a día, podamos hacer muchas de las que hacemos cuando venimos a la MUNI personalmente. Creo que ese es el objetivo y la meta final y estamos trabajando para eso. Algo muy importante para destacar, porque esto es común en ciudades grandes como Gualeguaychú, Paraná, pero no todas las poblaciones de 12.000 habitantes como la nuestra tienen esta posibilidad, me parece. No, seguro, pero bueno, el Ramirense también dispone de su tiempo, trata de agilizar, uno sabe que cuando tiene que hacer el trámite es un tiempo que uno a veces lo toma como tiempo perdido. Me parece que nosotros tenemos que estar a la altura de los tiempos, a la altura de la modernidad. En esto hemos tenido también un gran apoyo del Gobierno Nacional en modernizar al Estado, creo que ha sido una meta, la meta modernizadora. Y bueno, nosotros hoy contamos con espacios, con equipamiento que ha venido a partir de, también el trabajo en conjunto que hemos hecho con el Gobierno Nacional y que nos ha permitido modernizar. Nosotros hoy, por ejemplo, el detalle como lo ha comentado Walter, también tenemos cuentas institucionales de mail, tenemos una página web de calidad, es decir, son todas cuestiones que a veces no las advertimos en el día a día, pero forman parte del trabajo que estamos haciendo en conjunto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.